PTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Tuvo un accidente. Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Taxes USA. En Taxes USA, usted está primero. 305-470-2429. Taxes USA. Les estamos presentando... Amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Día viernes, pero hay que resumir un día que viene cargado con información procedente también incluso de todas las semanas. Pensé que estabas muy contento, como siempre. ¡Había viernes! Bueno, vean las redes sociales para que se den cuenta de cómo celebramos el viernes acá. Los invitamos a que estén muy atentos. Nuestra compañera de redes sociales está con nosotros acá. Nanda, le decimos con cariño. Así es. Está con nosotros por acá y ya está a punto de publicar lo que hacíamos tras cámara. Así es, José. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Pues sí, con mucha información que trataremos de condensar. Y es que nuevamente se habla de un tiroteo y toma de rehenes en vivienda de veteranos. Esto en California. Obviamente es preocupante ver este tipo de situaciones. Vemos cómo los medios locales informaron que un pistolero abrió fuego y tomó rehenes el viernes dentro de esta vivienda de veteranos. En California, citando a la policía de carreteras, pues señalaron que este hombre armado está reteniendo a tres rehenes en la casa de veteranos. Esto es en el Valle de Napa, específicamente. Se ha activado el protocolo de respuestas de emergencia y están cooperando en este momento para ya lo que es la aplicación de la ley dentro de lo que es el Departamento de Veteranos de California. La policía ha rodeado a las instalaciones y están diciendo a las personas que eviten específicamente el área ante esta situación de peligro, ante esta situación que se está generando en el Valle de Napa, en California. Noticias en desarrollo. Seguiremos atentos ante el progreso de esta situación lamentable que se desarrolla en California. Volviendo a la Florida, hay que hacer seguimiento a algo que ha sido noticia durante esta semana. Y es que el gobernador de este estado, Rick Scott, ha firmado esta ley que se dio por aprobada durante esta semana, la Ley de Regulación de Armas y Seguridad en las Escuelas. El gobernador Rick Scott firmó esta ley, Ley de Seguridad Escolar, que lleva por nombre Mayor Stuneman Douglas, el nombre de esta institución de escuela secundaria, que fue objeto de un ataque por parte de Nicolás Cruz el pasado 14 de febrero. El proyecto fue aprobado en el Senado y la Cámara de Florida a principios de esta semana. Antes de esta firma, el gobernador Scott dijo que quería revisar el proyecto línea por línea y hablar precisamente con las víctimas y sus familias antes precisamente de aprobarla. Esta legislación aprobará nuevas restricciones en la venta de armas de fuego. Permitirá que algunos maestros, aquellos que acepten de manera voluntaria, aportar armamento y que sean entrenados. Además de eso, también hay la aprobación de una cantidad bastante considerable de recursos para ser destinados a la salud mental en el estado de Florida. La Ley de Seguridad Pública, Marjorie Stuneman Douglas, fue impulsada tras este tiroteo el pasado 14 de febrero en Parkland, Florida, luego de esta matanza de 17 personas registradas precisamente en esta escuela secundaria aquí mismo, en el condado de Brawler. Dentro de lo que está haciendo la Casa Blanca, pues había sido noticia desde la tarde de ayer, todo el día de hoy, el presidente Trump, y sigue generando noticia, esta vez específicamente con América Latina. Pues ya la duda si iba o no iba el presidente Trump a esta cumbre de las Américas, se ha quitado la expectativa el día de hoy, pues sí irá a tal cumbre, existirá en abril a la cumbre de las Américas que se celebrará en Perú, y viajará después a Colombia en lo que será su primer viaje a Latinoamérica desde que llegó al poder desde hace más de un año. Pues según informó este viernes el funcionario de la Casa Blanca, Trump, pues asistirá de primer lugar a la cumbre de las Américas, los días 13 y 14 de abril, pero se desconocen los detalles de los encuentros bilaterales que se vayan a tener allí. Allí se encontrará con un grupo de mandatarios de la región, pero probablemente no con el presidente, bueno le dicen presidente, pero no con Nicolás Maduro. Esto pues obviamente recordemos todo lo que se ha venido presentando dentro de la cumbre de las Américas, pues recordemos que ya ha sido un hecho señalado por el presidente de Perú que Nicolás Maduro no será recibido en este país. Y esta noticia compite precisamente con la visita de Colombia, además de eso con el anuncio del encuentro con Kim Jong-un. Sí, estamos justamente... Esto precisamente es asombroso. Bueno, ahora esto tiene dos vertientes, José, el tema de Kim Jong-un, muchos dicen, bueno, pareciera que hay un freno ante la amenaza posible de una guerra nuclear o con el tema de estas de las bombas. Otros dicen que Kim Jong-un está ganando tiempo para ver qué está haciendo, que se pueda manejar y que a él le conviene reunirse con un presidente demócrata. Recordemos que esto es un dictador loco, además inestable mentalmente, y habrá que ver de aquí a allá qué ocurre para ver si los dos mandatarios se van a... Por los momentos no se ha dicho dónde va a ser, solamente se tiene previsto que sea en abril, que posiblemente se vayan a encontrar estos dos presidentes. Primero uno dijo que estaría dispuesto a encontrarse con él y el otro, el presidente de los Estados Unidos, dijo, acepto entonces esta invitación. Lo cierto es que ambos... Ha sido sorprendente. Hay una presión, no sé si es la presión política a través del Twitter, no sé si es la presión política a través de estas delegaciones diplomáticas que están trabajando sobre todo en Corea del Sur. Lo cierto es que pareciera que este encuentro pudiera ser un hecho y pudiera haber entonces quizás una buena noticia a modo de la tensión bélica y sobre todo del poderío nuclear que se maneja sobre todo en este posible encuentro. Tal cual, pudiera ser un hecho, insisto, por el tema de la inestabilidad de Kim Jong-un, este señor. Además que el combo aparentemente lo dijo, le dijo, dile a tu jefe, es decir, al de Corea del Sur, que ya no lo voy a despertar más con pruebas nucleares en las madrugadas. O sea, estamos hablando de un tiempo que... Un nivel de conversación bastante y el mensaje... No sabemos que es un asesino, sabemos abiertamente cómo prime... No quiere ni a su familia. Exacto, bueno, los ha mandado a matar, cómo prime al pueblo norcoreano. Bueno, ahora, aquí hay quienes dicen, bueno, esto es una victoria para Trump, quienes dicen, Trump no se debería de sentar con este señor en virtud de que es un presidente escogido democráticamente y este es un dictador asesino. En fin, ya veremos de aquí a allá cómo se manejan las situaciones, qué es lo que va a ocurrir. Pero Barack Obama se sentó con Raúl Castro y le echó la mano a Raúl Castro. Bueno, y lo criticaron, a eso me refiero, es decir, son estos balances, son estas perspectivas de diferentes puntos de vista que se pueden dar, sin embargo, yo creo que todo en función de que se pueda conseguir la paz, creo que es válido, obviamente sin descartar el tema de principios. Hablamos entonces de todo lo que está haciendo Donald Trump, también a nivel económico vamos a tratar de tener hoy justamente comentarios en este asunto. Hoy hablamos de una buena noticia en Miami, buena noticia porque fue un récord que se ganó a pulso, porque es un venezolano, porque planteó el tema de Venezuela, porque visibiliza lo que es, cómo el régimen narcotraficante lava dinero. Coméntanos un poco, José, lo que se genera. Fue algo bastante, digamos, una manera distinta de dar a conocer nuestro gentilicio, sobre todo con lo atractivo, que resulta de que seamos objetos de la comunidad internacional, de la visión de la comunidad internacional rompiendo un récord Guinness. Allí había representación de la adjudicación, precisamente por parte de Alejandro Rebolledo, quien se extendió por 24 horas y 40 minutos en esta clase magistral, haciendo pausa entre hora y hora para tomar un descanso de apenas 5 minutos, donde tomaba agua, comía una fruta refrescante para afinar la voz, y al final para tomar la entrevista fue bastante dificultoso para él, precisamente para tratar de hablar. Fue un desgaste físico, fue un desgaste. ¿Veinticuánto? Veinticuatro horas más 40 minutos. Guau, casi 20. Casi, ese fue el objetivo. De hecho, quería llegar a las 25, pero la gente también pedía ya culminar con la actividad, que felizmente se cumple con este logro de parte de un venezolano, que cumple con el rompimiento de un récord a nivel mundial, de acuerdo a la organización Guinness. Más adelante, de hecho, vamos a tener mayores detalles justamente sobre eso. Hacemos pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando... ¡Gracias!